La célebre plaza de San Marcos, en Venecia, se inundó este sábado por la subida de la marea. El agua llegó hasta un metro de altura, el nivel más alto en 25 años. Según Albaiz Papa, director del Centro de Mareas de Venecia, este fenómeno es inusual ya que la última vez que ocurrió algo similar fue en el verano de 1995.